Saludos amigos de En Tiempo Noticias, mi nombre es Raúl Hernández Luna y este es el corte informativo acerca de las noticias más relevantes que acontecen a nivel nacional e internacional. La Secretaría de Salud confirma 201 casos de zika en México, de los cuales 48 son de mujeres embarazadas y en donde Chiapas y Oaxaca encabezan la lista de estados afectados. El gobernador del estado de Guerrero admite la necesidad de fortalecer la respuesta frente a la inseguridad y la mejor manera de hacerlo dice que es entrar en una etapa en la cual se hable cada día menos de la problemática del estado para de esa manera incentivar el turismo y el empleo. Un avión militar fue derribado por cohetes lanzados en la provincia de Alepo al norte de Siria por facciones armadas que operan en esta zona y que además capturaron al piloto, informaron activistas. Entérate de esto y mucha más información que acontece a nivel nacional e internacional a través de nuestro portal www.entiempocomunicaciones.com